¡Hola chicos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a las pruebas de rendimiento con videojuegos en la nueva Honor Pad 8, la tablet económica y de gran potencia de Honor. Recordemos que este equipo tiene 12 pulgadas de pantalla, una pantalla con resolución 2K. Date cuenta que prácticamente no tiene bordes, los biseles que tiene en este lado, son suficientes como para tener la tablet de esta manera. Recuerda que más o menos un equipo de estas características tienes que utilizarlo de esta forma, o posiblemente de esta manera. Entonces, eso es lo que yo te vengo a ofrecer, la posibilidad de que puedas tener este equipo y que sepas cómo rinde, porque este equipo está bastante bien. ¿Qué tiene? Bueno, yo te lo voy a mostrar de esta manera. Simplemente vamos a entrar a lo que es ajustes, información de la tablet. Tiene el Honor, este es el Honor Pad 8, viene con Snapdragon 680, 6 GB de RAM, 2 GB adicionales con el Honor RAM Turbo, 128 de almacenamiento. Almacenamiento suficiente para poder instalarle prácticamente todo. Tiene con Android 12 y la capa de personalización Honor Magic UI 6.1. En líneas generales te puedo decir que tiene prácticamente todo lo que necesitas para ejecutar lo que quieras. Y ahora, ah, y un dato muy importante. Tiene Play Store. Si, si tú pensabas que Honor no tenía la Play Store, estás totalmente equivocado, no sabes nada. Honor no tiene problemas con los Google Mobile Services, a diferencia de Huawei. Y obviamente que lo vas a disfrutar al máximo con esta tablet. Vamos entonces a probar videojuegos. El primero que quiero probar es el Asphalt 9, un juego de carreras. Un juego con el cual vas a poder tener un desempeño bastante eficiente. Hay un punto que quería mencionarles. Esta tablet facilita el multitarea, el multitrabajo. Sin embargo, no con todas las aplicaciones. Te voy a mencionar cuando vea que se habilita la opción. En este caso no se ha habilitado. Pero bueno, vamos a jugar. Otro punto muy importante de esta tablet es que posee 8 altavoces. Sí, de forma visible tenemos 4. Dos acá, dos acá. Pero en realidad tiene 8 bocinas. Y eso va a hacer que tengas una experiencia bastante agradable con el sonido. Y ahora te lo voy a demostrar. Vamos a subir el sonido al máximo. Para que veas cuál es la potencia que tiene y qué tan rotundo es el sonido de esta tablet. Ahí está. Ahora sí vas a sentir el verdadero terror en sonido. Ahí está. Tenemos la tablet, la Honor Pack 8. Pantalla de 12 pulgadas con resolución 2K. Vamos a ir bien puesto. Pantalla de 90 Hz en tasa de refresco. Pantalla generosa de 12 pulgadas. ¿Qué te parece? La potencia está garantizada con el Snapdragon 680 de 6 nanómetros con el cual viene esta tablet. La verdad que está bien. Vamos a probar ahora otro videojuego. Hay un juego que siempre me piden. Minecraft para los menores. Ahora, debes de tener en cuenta algo. El Minecraft es una aplicación que tienes que comprarla. No es gratuita. Yo la he comprado hace un tiempo y no tengo problemas de, digamos, poder utilizarla porque tiene los servicios de Google. Yo lo compré en mi Play Store, así que está siempre disponible para mí. No importa en qué, digamos, celular nuevo abro mi sesión. Siempre voy a tener el Minecraft con mi correo electrónico. Ojo con eso. Entonces, Minecraft lo vas a poder jugar de esta manera. Oh, 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 oh. ¿Qué ha pasado? A ver. Oh. Oh, me mataron. De general. Parece que he caído en un mal lugar, eh. Sí, he caído en un mal lugar. Ahí hay un saqueador, creo que se llama. Va a venir por mí, va a venir por mí, va a venir por mí. Sí, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Miren. Me va a matar. Pero quería mostrarles algo. Esta herramienta tiene, y si se dan cuenta ahí, tiene tres botoncitos. Quiere decir que podemos mover y partir la pantalla en dos. Por ejemplo, puedes revisar tus archivos, ¿sí? Puedes ir revisando tus archivos y puedes ir jugando. Eso facilita el multitarea y el multitrabajo. Vamos a abrir otra aplicación, si es que se puede. A ver, el... Vamos al Free Fire. Free Fire Max. Vamos a ver si se puede ampliar de esta manera. Miren, tocamos la pantalla y aquí te va a aparecer una pequeña... Un pequeño menú. Lo tocamos y de esta manera vas a poder abrir la aplicación. En segundo plano. Miren. ¿Te das cuenta? ¿Viste cómo se partió? Increíble, ¿eh? Increíble que puedas tener el Free Fire aquí como ventana flotante. Y de repente puedes ir viendo un texto, ¿sí? De repente lo puedes hacer de esta manera. Ahora, si quieres otra opción, puedes hacerlo a pantalla partida en dos. O si quieres, obviamente ya a pantalla completa. Eso ya depende de ti. Vamos a iniciar. La configuración sería esta en pantalla. Máximo, alto, encendido, alto. Ok. Encendido. Listo. Ya está. Esta es la máxima configuración que vamos a tener con el Free Fire. Imagínate jugar Free Fire con una pantalla de 12 pulgadas. ¿Qué te parece? Honor lo hace posible. ¿Cuánto te cuesta esta tablet? 1.300 soles. Es un poquito cara, algunos dirán. Pero recuerden que hay otros equipos que tienen el mismo precio, pero no esta performance. La verdad que se ve genial. El equipo tiene una superficie de color azul. Esto es aluminio. Y la verdad que no pesa prácticamente nada. Está bien. Me parece que está bien. La batería es de 7.250 mAh. Vamos a esperar un poco para poder iniciar nuestra partida. Muy bien chicos, como podrán ver, ya ha cargado el juego. Bien. Bien, bien, bien. No me parece mal. Le voy a subir el volumen al máximo. Es un sonido realmente envolvente. Recuerden que tiene Snapdragon 680. Un Snapdragon bastante eficiente. Ya tiene un tiempo en el mercado. Eso sí, ese procesador no es de última. Pero no está mal. Me parece que no está mal. Vamos a descender lo más rápido posible. Para que veas que tal rinde el Free Fire Max en esta tablet. Coméntame si es que quieres un video para estudiantes. ¿Por qué digo para estudiantes? Porque sería bueno utilizar algunas aplicaciones como Word, Excel, PowerPoint. De repente editores también de video. Porque sí me gustaría. Aplicaciones para trabajo y estudio. Recuerden que esta tablet no solamente va a ser para jugar. Recuerden eso. No, una tablet no necesariamente va a ser para jugar. También para ver tus series favoritas. Puedes ver tus películas de Netflix. Tus series de Disney Plus. Lo que quieras. Puedes hacer lo que quieras con esta tableta. Bien. Ahí está entonces. Vamos a ver si es que jugamos de esta manera. Uy, vi a un enemigo. Vi a alguien. Bien. Oh, me mató. Me mató el toque. Wow. Eso sí fue violento, eh. Bien. ¿Qué te parece? 90 Hz. Recuerda que si lo haces de esta manera. Vas a activar esta opción. Para la pantalla partida. ¿Ok? Recuerda eso. Pero no está habilitada en todas las aplicaciones. Ojo. No todas las aplicaciones van a permitir partir la pantalla. En el caso de Minecraft creo que no se habilitó. Vamos a probar ahora Fortnite. Sí. Creo que el Fortnite ya es el momento de tener esta aplicación en nuestras manos. En esta tablet. Ahora, te voy a ser sincero. La tablet no es demasiado potente. No es gama alta. Te va a permitir ejecutar prácticamente todo. Eso sí. Pero en una calidad media. ¿Ok? Entonces, vamos a probarlo con el Fortnite. El Fortnite es un juegazo que de todas maneras tenemos que probar cuando compramos un aplicativo. Bueno, cuando compramos un dispositivo de esta calidad. Así que mira la pantalla enorme del Fortnite. Pantalla de 12 pulgadas. Resolución 2K. Vamos a ver si podemos jugar en calidad épica. Sería realmente épico tener una tablet de 12 pulgadas con esta calidad de juego. Vamos a ver entonces. Vamos a ver qué tanto se demora. Esta parte no la voy a editar porque quiero también que veas qué tan rápido carga el juego. Si se demora una vida o si es totalmente fluido. Entonces, vamos a esperar un poquito más. Está conectando. ¿Sí? Miren. Ahí está. Entonces, vamos a ir a lo que es. ¿Sí? Ajustes. Y te voy a mostrar que solamente vas a poder jugar a 30 fotogramas por segundo en una calidad media. No te permite más. ¿Sí? No te permite más. Vamos a poner jugar entonces. Y vamos a esperar para poder iniciar una partida. Puedes hacer los gestos que quieres. Sí. Puedes tener tus gestos. Incluso puedes tener a tu Goku. O si deseas, puedes elegir de tu taquilla todas las skins que quieras. O sea, tienes para escoger. Así que no te preocupes. Vamos a esperar un poco para iniciar una partida en Fortnite. Muy bien, chicos. Ya iniciamos una partida en el Fortnite. La verdad que, miren, estamos en el bus volador. Vamos a marcar un territorio posiblemente aquí. Quiero que veas esto. Está llegando a 17, 18, 20 fotogramas por segundo. No está llegando a 30. Me preocupa eso. La tablet es enorme. Pero el procesador no está dando la talla. Miren. Se ven tirones. En este caso, no es por el internet. Es por la tablet. Recuerda que no es una tablet gamer. En ningún momento les voy a decir que es una tablet gamer. Pero le va a dar ciertos videojuegos. Ya hemos visto, por ejemplo, el Free Fire. Si le da bastante bien. Ya depende de tu habilidad como jugador. En el caso de Fortnite, considera que Fortnite es un juego demasiado exigente. No es un juego que le va a dar así de fácil a cualquier dispositivo. Y en este caso, te lo estoy demostrando para que sepas si es que tú quieres jugar Fortnite en una pantalla de 12 pulgadas de esta tablet. Para que consideres que no te va a rendir tan bien. ¿Sí? Miren. Ahí está. Entonces, te voy a mostrar igual cómo rinde. Vamos a ver. Entonces, tenemos acá. Ajá. Sí, no está tan mal. Sí, corre. A ver, vamos a ver. Vamos a ir para acá. Vamos a tratar de agarrar un arma porque no tengo ningún arma. ¿Ok? Sí, aquí creo que voy a encontrar algo. Aquí voy a encontrar algo. Si no me equivoco, aquí voy a encontrar, aunque sea, una pistola. Sí, creo que tengo aquí un rifle. Bien. Perfecto. Bien. Bien. Ok. Bueno, aunque sea, tengo esta escopeta. Los reflejos no son muy rápidos. Ok. Oh, oh. Bueno, tengo esta espada. Y ya saben que esta espada podemos cortar todo, ¿no? Con esta espada podemos cortar todo, pero tengan mucho cuidado porque están muy indefensos. Recuerden que Fortnite es más que nada armas. Armas de fuego. Entonces, no creo que una espada sea tan eficiente. Pero, chicos, ahí está. Este es el Fortnite en esta tablet de Honor. La verdad que la Honor Pad 8. Y está genial, ¿eh? Está genial. Pero sí, lamentablemente para Fortnite no la considero como buena, buena en su totalidad. Vamos ahí, por ejemplo. ¿Quieres apuntar? Lo tienes de esta manera. Disparamos. Ok. Ok. Entonces, ahí está, chicos. Esta es la prueba de rendimiento que podemos tener con el Fortnite. ¿Está llegando a 30? Sí. Ahora sí está llegando a 30. Pero es una calidad, como les digo, mediana. No es una calidad épica, ni mucho menos alta. Entonces, considera ese detalle, por favor. Sí vas a poder jugar Fortnite. Pero va a ser un rendimiento bastante moderado. No es el mejor. Pero, de todas maneras, ahí está. Salimos de la aplicación. Ah, voy a probar si es que puedes partir la pantalla. No, no puedes partir. Tiene que salir de acá un pequeño símbolo. Si no, no es posible. Con Fortnite no puedes utilizarlo a pantalla partida. Vamos a probar ahora el Genshin Impact. Ya, este juego sí es demasiado. Este juego ya es una locura que le dé fluido en esta pantalla. Mira la pantalla. El tema de la cámara frontal de 8 megapíxeles no incomoda porque está dentro de los biseles. Y eso está bien. Considera ese detalle también cuando quieras comprar este equipo. Genshin Impact. A ver qué tal le va. A ver cuál es la respuesta, el rendimiento que vamos a tener con esta tablet. Pantalla de tecnología LCD, 12 pulgadas, 2K, resolución 2K. Ahí está. Entonces, está cargando los datos. Aquí deberíamos pausar en realidad, pero vamos a ver qué tanto se demora. ¿Ok? Vamos a ver qué tanto se demora esta tablet. Ah, no se demora nada. Bien, bien, bien. Eso está bueno. Eso está muy bueno. Hay algunos equipos que se demoran demasiado. Y no por ser la primera vez que lo uso, sino se demoran al cargar. Pero no importa. Ahí está. Equipo de 1,400 soles, 1,390 soles en el mercado peruano. ¿Cuánto te cuesta eso en otros países? Aproximadamente unos 500 dólares, 450 dólares. Posiblemente tengas que pagar por este equipo. Una tablet de 12 pulgadas, 7,250 mAh. La batería hemos iniciado con un 100% y ya está en 97 en solamente 15 minutos. 15 minutos de aplicación, se ha bajado 5% de batería. La carga es de 22.5 watts. No es una carga muy rápida, eso sí. Este es el Genshin Impact. Ahí lo estás viendo. ¿No es muy buena la interfaz? No. Vamos a ver la resolución que tiene. En ajustes lo puedes ver eso, el parte gráfica. Sobreacelerado está con media y a 45. Si quieres ponle 30 y no le pongas media. Ponle baja para que tenga una mejor respuesta. Porque si no, sé que va a ser un poquito tedioso jugar aquí. Considera esas limitaciones porque si le vas a poner al máximo, no vas a tener un buen resultado. Creo que cuando manejes este tipo de equipos, trata de adaptarte a las condiciones que te brinda. Porque no le vas a poder poner en alta ni nada de eso. O sea, seamos sinceros. No le vas a poder poner en calidad alta ni épica. Esta podemos correr de esta manera. Esto ya es un mundo muy abierto, ¿no? Muy, muy, muy abierto. Vamos a tratar de ir para este lado. Voy a tratar de ir para acá. Posiblemente encuentre algo aquí. ¿Qué te parece la interfaz de, en este caso, de la Honor Pad 8? Honor Pad 8. Estamos en la 8 ya. Wow. Uy. Creo que aquí hay algo. Sí. Ahí hay algo. Lo mate. Ah, esto creo que lo puedo romper. No. ¿Esto qué? ¿Con fuego? Ahora vamos a ver. Ajá. Sí. Con fuego. Bien, ¿no? Bien, bien, bien. Pero acá hay más cosas, creo. Miren. Bien. Bien, chicos. Entonces, como podrán ver, este es el Genshin Impact. No es una prueba tan extensa, porque no me alcanza mucho el tiempo. Pero sí le va a dar tu Genshin. Procura cerrar las aplicaciones para que tengas un poquito más de liberación de espacio. Probamos el Pug. ¿Dónde es el Pug? Uy, no, no. Ah, sí. Aquí está el Pug. El Pug creo que es un juego que sí muchos van a buscar. Así que terminamos con este juego. Me hubiera gustado también probar el Call of Duty. Créeme que si le da el Pug, le va a dar el Call of Duty. Así que por defecto va a ser así. Vamos a esperar un poquito para que cargue el aplicativo. Y iniciamos con esta prueba. Muy bien, chicos. Como podrán ver, solamente te permite gráfica equilibrada. No te permite HD. Esto olvídate porque no existe. Y medio. ¿Ya? Simplemente eso. Vamos a colocar comenzar. Y vamos a esperar para poder iniciar una partida en el Pug Mobile. Muy bien, chicos. Ya hemos iniciado una partida en el Pug Mobile. ¿Qué te parece? Mira la pantalla enorme de 12 pulgadas que tiene la tablet. No tengo ahorita un teléfono a la mano, pero la verdad que es increíble. Es un equipo muy bueno. No voy a seguir. Simplemente voy a poner así. Por mi lado. Ah, creo que... Ah, sí. Perfecto. Bien. Vamos a saltar. Simplemente quiero probar la calidad que tiene el juego. Con este equipo de Honor. Recuerda que el Snapdragon 680 de 6 nanómetros. 6 GB más 2 del Honor RAM Turbo. En tema de RAM. ¿Verdad? Y 128 de almacenamiento. Con eso, más que suficiente para un equipo de gama media. Esta es una tablet de gama media. No le podemos exigir tanto. Pero sí creo que le va a rendir bastantes juegos. Te he probado con Fortnite que sí le den una calidad más o menos aceptable. Genshin Impact también te va a permitir al menos cargar las texturas. Creo que no está mal. ¿Qué es esto? Esto es una... Ah, acá tengo algo. Chaleco y casco. Ok. Vamos a ver si agarramos acá algo. Ah, mi telescopio. Eso no me ayuda en nada. Vamos acá. A ver acá si encuentro algo. Bueno, mochila. Bueno, que sea una granada, ¿no? No voy a encontrar nada acá. Ah, bien, bien, bien. Acá hay algo. Bien, perfecto. Tenemos ya algo. Un arma al menos para defendernos. Uy. Escucharon tiros. Ajá. Para allá. Vamos a ver si puedo, aunque sea, matar a alguien. O que me maten, pues, ¿no? O que me maten en el intento. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Chicos, hoy todo el día he estado grabando, haciendo contenido para ustedes. A ver. Ajá. Te vi. Te vi, perro. Lo maté. Listo. Bueno, bochito debe ser, ¿no? Oh, tenía un scar. Y no la supo utilizar. Y me pongo su disfraz, ¿no? Listo. Perfecto. Uy, 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 uy. Acá hay gente, acá hay gente, acá hay gente. Se escucha. Sí, acá hay gente, acá hay gente. Vamos, vamos para acá, vamos para acá. Uy. Uy, eso fue un franco. Eso fue un franco. Oh, su madre, ¿qué es eso? Escucho disparos. Pero bien grandes, pero no hay. Muy cerca. Creo que están por acá. No encuentro al enemigo. ¿Dónde estás? Ajá. Te vi. Te vi, te vi, te vi, te vi. Ah, me mató. Ala, me remató. Bien, ¿ah? Muy buen jugador. Muy buen jugador. Ah. ¿Podía partirla? No, no, tampoco podía partir la pantalla. Bien. Entonces, chicos. Hemos probado varios juegos. No se pueden quejar. Hemos probado el Minecraft, el Pug, el Fortnite, el Asphalt, el Free Fire y el Genshin Impact. El Call of Duty posiblemente ya, como te menciono, sí carga. O sea, sí vas a poder jugar. La verdad que el Call of Duty es un juego también bastante bueno. Te voy a mostrar, a ver, que cargue y te voy a mostrar la configuración que te permite. No lo voy a ejecutar porque ya es demasiado tiempo. Porque prácticamente va a ser más de media hora un gameplay. No puede ser. Me resisto a hacer videos tan largos de gameplay. Pero quiero que veas qué configuración te permite el Call of Duty. No creo que haga otro video de pruebas. Tal vez haga un video ahora de aplicaciones para trabajo y estudio. Que creo que es también lo que las personas buscan. Y te voy a mostrar qué configuración te permite el Call of Duty. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Carga, carga, carga. Se está demorando un poquito. Así es. Por eso se demora demasiado. Ya. Perfecto. Cerramos esto, esto. La configuración que te permite el Call of Duty para que veas y no te quedes con la duda es esta. Muy alta. Mira, si ponemos alta te suele baja. Entonces, si quería alta, alta. ¿Ok? Calidad gráfica alta y cuadros por segundo en alto. Esa es la configuración que te permite la tablet de Honor. Honor Pad 8. Un equipo de gama media. No le podemos exigir mucho. Pero creo que es suficiente con la capacidad que nos ofrece. 6 más 2, 8 GB de RAM. 128 de almacenamiento. Ah, lo que sí no te permite micro SD. No, y tampoco una nano SIM. No vas a hacer llamadas ni tampoco vas a poder, obviamente, agregar, aumentar el espacio. Considere ese detalle, por favor. Porque no te permite. Vamos a seguir. Pero ahí está, mire. Ahí está más o menos para que veas un pequeño vistazo de qué tal corre. ¿No? Entonces, sí. Sí, sí, sí. Me parece que está bastante genial. Ahí está. ¿Ok? Entonces, esa es la, digamos, la pequeña muestra que te puedo hacer de este Call of Duty. Déjate en tus comentarios en la parte baja. Suscríbete a mi canal si no estás suscrito. Y visita mi página web altagama.p.com Sígueme también en mi Instagram donde voy a compartir una prueba de rendimiento con el Fortnite de esta tablet. Nos vemos, chicos, muy pronto en otro video de Alta Gama con Coleccionista Minus. ¡Chau! ¡Chau!